bienvenidos a pintando coches alberto hoy veremos cómo aplicar el color 46g de Mazda que es uno de los colores más complicados de aplicar en el mundo del car refinish este color lleva un sistema complejo de aplicación ya que tenemos prohibido aplicar la mano de control para conseguir un efecto cromo este color se cataloga dentro de los tricapas ya que lleva una base metálica que es la que resalta el metal haciendo el efecto cromo primero aplicaremos una base negra a la pieza para la aplicación de esta primera capa de pintura estoy utilizando la de bilbis de 10 con pico 1.3 y la regulación que le estoy dando es abanico abierto a tope producto cinco vueltas y presión a 1 con 8 bares la aplicación de esta primera capa de pintura tiene que quedar perfectamente aplicada y uniforme por eso os aconsejo que la aplicación la hagáis húmeda o bañada para que la pintura quede completamente aplastada ya que esta primera base de color es la que luego va a hacer resaltar el metal dando un aspecto cromo en esta imagen podéis ver la estructura del color machine grey de magda antes de proceder a la segunda aplicación del color pasaremos una valleta a trapo polvo para quitar cualquier pelusa que pueda tener la pieza esta segunda capa de color que vamos a aplicar es un color metálico muy muy fino y transparente haciendo que la primera base que hemos aplicado de color negro resalte esta capa de color metálico este color de magda es muy complicado de aplicar porque hay que aplicar una base metálica sobre un fondo negro lo que provoca sombras si no se hace una buena aplicación aparte de toda esta complicación se añade una más y es que no podemos aplicar la mano de control o de corrección yo la aplicación de este color la voy a hacer en horizontal pero para que veáis que este color que las sombras si se aplica de esta manera en la segunda mano de aplicación la mayoría de estas manchas desaparecen aunque no es la manera correcta de aplicar este color la aplicación del color 46 g de magda debe hacerse en diagonal como veis en la foto primero en una dirección solapando cada pasada en un 90% esperaremos a que se que la primera mano y haremos la misma operación pero la dirección contraria como veis en la imagen en este color está prohibido aplicar la mano de control porque si aplicamos la mano de control abriremos el metal dando un alto brillo haciendo que no consigamos el efecto de acero sólido que se busca en este color como veis aunque no quedan manchas en el color no se aconseja que hagáis la aplicación en vertical o en horizontal sino que la hagáis en diagonal y así os aseguraréis un trabajo perfecto solapando cada mano en un 90% para la aplicación de este color estoy usando una anas y guata ls 400 ya que es una pistola que pulveriza muy fino y a su vez tiene un abanico de 60 centímetros la regulación que le dado a la aguata es abanico abierto a tope producto cuatro vueltas y presión a 1 con 8 bares una vez terminada esta segunda mano de aplicación dejaremos que seque bien la base y sin aplicar la mano de control o de corrección aplicaremos el barniz y ya tendremos la pieza y el color terminado suscríbete pregunta y aprende al final del vídeo podréis ver el acabado final y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!